Estamos celebrando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y con esta fiesta terminamos lo que llamamos el tiempo de la Navidad. Ya mañana estaremos iniciando color verde en la liturgia, el tiempo ordinario. Vale decir, esta celebración de hoy como que le pone el fin, el sello a esta vida inicial de Jesús en el pesebre, su vida oculta hasta que llegamos, ¿no es cierto?, al tiempo de manifestarse, de comenzar públicamente a ir pueblito por pueblito anunciando la buena noticia del reino de Dios. Y este sello lo pone definitivamente el Padre a través del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y no es que Jesús no tuviera ya el Espíritu Santo en él. Recién escuchábamos en la segunda lectura, y vamos a escuchar en el prefacio de esta misa, cómo Jesús es ungido con el Espíritu, con el óleo de la alegría. Ese Espíritu Santo que viene a él, pero especialmente para la misión que se le viene por delante. Esos tres años de vida pública, incansablemente anunciando la conversión, el perdón de los pecados, que el reino de Dios está cerca de nosotros y que por eso es muy importante poder convertirse, realizando milagros, sanaciones, curaciones, resurrecciones, incluso en algún caso también da cuenta el Evangelio. Bueno, todo esto es posible gracias a que Jesús es dócil, es obediente a la voluntad de su Padre, y es ungido entonces por este Espíritu Santo. Nosotros también fuimos ungidos en el día de nuestro bautismo. Recibimos al Espíritu Santo prometido, más que al Espíritu Santo que también a toda la Trinidad en el día del bautismo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que desde ese día viven y habitan, dirá el Catecismo, en nosotros. Por eso el Papa Francisco muchas veces lo ha dicho, lo sigue repitiendo, que hay que recordar el día de nuestro bautismo, que es importante. Pero no se refiere simplemente a la fecha cronológica y hacerle un redondel en el calendario. Si queremos lo podemos hacer, posiblemente éramos chicos y no nos acordamos, nos contaron de ese día tan importante. Hacer memoria del bautismo, tenerlo presente, significa otra cosa. ¿Qué sería? Y hoy es el día apropiado para repasar esto. Significa preocuparnos por la vida espiritual. Cuando nosotros tenemos un problema en nuestra vida física, natural, si es de salud, tomamos alguna pastilla, vamos al médico, nos dejamos aconsejar, si se nos rompe alguna parte de la casa, buscamos algún técnico que la arregle o nos damos maña a nosotros. En fin, son cosas más materiales, cosas físicas, tangibles, que podemos tocar, medir. Pero acá estamos hablando de la vida del espíritu, que muchas veces, lamentablemente, la abandonamos o la dejamos de lado. Quizás la palabra adecuada es la postergamos, la pasamos para después. Como diciendo, bueno, tengo otras urgencias, tengo otras cosas importantes. Entonces, hacer memoria del bautismo es reconocer que la gracia de Dios nos fue regalada, sí, gratuitamente, en un momento especial de nuestra historia. Y que de allí en más hay una nueva naturaleza en nosotros, viviendo, que es la naturaleza divina, que cada uno de nosotros también la lleva. No solo la humana, la humana está a la vista. Somos todos seres humanos, pero aquellos que hemos sido bautizados participamos también de esta naturaleza divina. Y por lo tanto, nuestra alma espiritual tiende a Dios de un modo nuevo, especial. Y estamos llamados a hacer crecer ese bautismo en nosotros, esa gracia. ¿Y esto cómo sería? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Ustedes saben que cada vez que nosotros celebramos los sacramentos de la iglesia, recibimos al Espíritu Santo. Y no es que antes de estar bautizados no tuviéramos al Espíritu de Dios, que no nos iba guiando, no nos iba conduciendo. Sí, el Espíritu Santo tiene muchas venidas. En Jesús se da varias veces. Jesús también ya estaba ungido antes por el Espíritu. Pero para la misión que va a realizar, como lo explicábamos al principio, oficialmente fue allí, en el bautismo que Juan realizó en el río Jordán. Por eso se escucha la voz del cielo, de su padre, que dice, este es mi hijo muy querido, en él tengo puesta toda mi predilección. Y en otras versiones del Evangelio dice, escúchenlo también. No en la de hoy, pero como diciendo, ahí está, va a hablar y va a decir las palabras de Dios. Bueno, nosotros también, el Espíritu Santo lo recibimos en la misa, en cada eucaristía, cada vez que nos confesamos, cada vez que celebramos los sacramentos de la iglesia. En el bautismo también, especialmente, en la confirmación, en la ordenación sacerdotal. Pero estos últimos tres sacramentos que hemos mencionado, marcan en nosotros una huella, un carácter, un sello, que no se borra. Y nos preparan para una misión especial, que cuál es, anunciar el Evangelio. Dar testimonio de Jesús de un modo nuevo, movidos por el Espíritu de Dios. Volviendo al tema, ¿qué es hacer memoria entonces de nuestro bautismo? Hacer memoria del bautismo es reconocer que la gracia de Dios obra en nosotros y que si no la cultivamos, queda ahí. No se va a ir, porque el bautismo no se borra. Por más que uno diga, quiero apostatar y que... No, no, no. No se borra. Dios se comprometió para siempre a cuidarnos y a protegernos del mal. Pero sin embargo, se puede hacer crecer esa gracia inicial. ¿Y cómo se hace esto? Y estando en contacto permanente con Jesús. Así como podemos estar conectados las 24 horas con internet, ¿vieron que esto está más de moda? Bueno, con Dios también habría que estar conectado de otra manera. No es con la fibra óptica, no es con... No, no, no. Es de corazón a corazón. ¿Y cómo se produce este enlace? Este enlace se da cuando nosotros somos capaces de gastar tiempo y hablar con Dios, rezar, contarle nuestras cosas, confiarle lo que nos está pasando. Esto empieza temprano a la mañana, cuando nos levantamos. Si somos capaces de leer la palabra de Dios, de alimentarnos, nutrirnos con lo que la palabra del día dice. Y ya el día es distinto, porque uno ya está predispuesto de un modo nuevo para vivir lo cotidiano, lo que nos presenta el Señor. Lo mismo al mediodía, lo mismo a la tarde, a la noche, una pequeña oración antes de irnos a dormir. Cuando participamos de la Eucaristía, ni les cuento, que es la oración por excelencia. Y en comunidad, todos juntos, rezando y dando gracias a Dios. En fin, la vida en comunidad, recibir los sacramentos, gustar, rumiar la palabra de Dios, nos acerca siempre y cada vez más al Señor. Hace que estemos en sus asuntos, como una vez respondió Jesús a San José y a la Virgen. No sabían acaso que tengo que estar en los asuntos de mi padre, allá en el templo, cuando se había perdido. Estaban ellos nerviosos, buscándolo por todos lados. Bueno, ese Espíritu Santo nos guía en todo momento, el Espíritu de Dios, si estamos dispuestos. Ahora, también es muy respetuoso cuando nosotros decimos que no, o nos hacemos los indiferentes, o simplemente decimos, tengo cosas más importantes que hacer. Y ahí ya Dios no molesta más. Pero somos nosotros los que nos quedamos con ese vacío interior, con esas ganas, con ese deseo. Hacer memoria del bautismo es trabajar, y esta palabra es clave. Ese deseo de Dios que hay en toda mujer, en todo hombre. Ese deseo de Dios que la gracia vaya creciendo en nosotros y que dé su fruto abundante. Por eso el bautismo de Jesús no es simplemente una fiesta para pasar así por alto. No es la inauguración del ministerio público de Jesús, donde el movido por su Espíritu Santo sale a dar testimonio de lo que el Padre quiere hacer con nosotros. Bueno, pero esto pasó hace dos mil años. Sí, es verdad, pasó hace dos mil años. Pero hoy se sigue repitiendo la historia en este sentido. Ese Espíritu Santo puede en nosotros darnos vida. Puede mostrarnos nuevos caminos. Nos invita a salir y a dar testimonio de Jesús en todo momento. Pero en las vacaciones también, sí. En las vacaciones también. En la playa, en la playa, en la montaña. Si nos quedamos acá en Buenos Aires, en Buenos Aires. En todos lados se puede hablar de Jesús con nuestra vida, con nuestros gestos, en familia, solos, con amigos, en fin. Acá no hay límite para anunciar la palabra de Dios. Nuestra querida iglesia católica, por algo se llama católica, quiere decir universal. Y si vamos a misa en China, en Corea, en donde sea, en Estados Unidos, vamos a leer las mismas lecturas. Y la misma doctrina, la misma fe. Un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Le damos gracias al Señor por haber sido bautizado, por haber recibido el Espíritu Santo. Y le pedimos que no nos quedemos de brazos cruzados contentos porque tenemos el título de ser hijos de Dios, que es real y es verdad. Hagámoslo valer ese título. Y la mejor forma de hacerlo es misionando en la vida de cada día, en todo tiempo. Ojalá el Señor nos abra el corazón para recibir dispuestos entonces la gracia que hoy quiere regalarnos a cada uno de nosotros. Que así sea.